El presidente Donald Trump dijo este martes que necesita que su decisión sobre migración sea declarada legal por el Tribunal de Apelaciones que lo está revisando y destacó que mucha gente mala está considerando ir a Estados Unidos. El diagnóstico de una deuda griega insostenible y la necesidad de nuevas medidas de reducción de parte de Europa constituyen puntos de divergencia entre los países integrantes del Fondo Monetario Internacional, según un comunicado del Consejo de Administración de la Institución Multilateral. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que la nueva ley que autoriza a declarar como tierras israelíes terrenos privados palestinos en Cisjordania ocupada es una agresión a su pueblo. Esta ley israelí, a favor de los colonos denunciada como crimen de guerra por sus detractores, provoca indignación tanto entre los palestinos como entre los pacifistas. Jovenel Moisés juramentó como presidente de Haití para los próximos cinco años, tras una prolongada crisis política marcada por denuncias de fraude. A la ceremonia realizada en el Parlamento asistieron legisladores haitianos y dignatarios de países como Estados Unidos, Venezuela y Francia. Al menos 26 personas, entre ellas 10 civiles, murieron el martes en ataques aéreos contra varias sedes en una antigua filial de Al-Qaeda en la ciudad siria de Idved, en el noreste del país, indicó una organización no gubernamental.